Una nueva recorrida en Arroyo Dulce, acompañado de Julián, estamos con nuestro delegado Raúl Palacesi, con Sani, que vinimos a visitar su escuela, que la verdad que felicitarla porque uno le suma el granito de arena al gran trabajo que hacen ellos todos los días. El año pasado se terminó el tinglado en la escuela de Arroyo Dulce, y con Rosana, vecina, que nos acompaña, la tercera visita creo que nos acompaña, Rosana, Arroyo Dulce. Sí, tenemos un itinerario medio largo hoy, vamos a visitarla acá a la escuela, nos vamos a quedar un rato charlando, vamos a ver en qué condiciones está y si hay, por supuesto, algún reclamo de la escuela. Después nos vamos a ir al hogar agrícola, vamos a ir a una reunión a los bomberos, que tenían ganas de charlar, y después vamos a ir a los dos jardines de infantes, al Jirín, a Campo Blanco y al jardín que está dentro de la localidad. Y después visitar y dar una vuelta por el pueblo, ¿no? La semana pasada se terminó la obra de medio millón de pesos de nueva luminaria, que fue compartido el gasto con el distrito de Pergamino, y fue hace 10 días la finalización de la obra de todo el asfalto de la entrada, el asfalto de concreto. Así que vemos que la localidad sigue creciendo, nosotros estamos contentos, pero sabemos que falta todavía muchísimo. Y por supuesto darle el apoyo al delegado, que está haciendo un gran trabajo y que me gustaría que también se los cuente, ¿no? Bueno, la verdad, decir que uno entró y vio algunos cambios en esta localidad, ¿no? Bueno, sí, la verdad que algunos cambios se han hecho, no todos los que hubiésemos deseado, pero bueno, se está trabajando muchas horas por día para poder completar la obra, que bueno, como dijo Camilo, las que se hicieron, las que a mí ya me tocaron estar dentro de la situación, pero bueno, dentro de todo eso también hicimos algunas cosas en el cementerio, se pintó la delegación, bueno, seguimos aportando el apoyo a toda la persona que nos necesite, y bueno, yo le decía y le comentaba a él hace un rato, hablando en privado, que uno trata de hacer lo que te piden diariamente y hacer una o dos o tres cosas más de las que se pueden. Entonces de esa manera es como ir sumándole cosas a la participación de todos, ¿no? Yo veo que nosotros trazamos por lo menos un programa a largo plazo, uno a mediano plazo y uno a corto plazo. A corto plazo todos los días tenemos que hacer algo. A mediano plazo vamos a ver si podemos mejorar el tema de las canaletas que están tapadas y demás, y después hay una obra hidráulica importante que se va a hacer, que ya Gómez está tomando las medidas, cosa de que cuando se pongan los tubos en la localidad, queden puestos a un nivel que sea necesario, porque tirar tubos por tirar tubos y sale mucha plata y algunos quedan mal puestos y después no nos sirven. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer, apoyar a estos chicos, a los nuevos, a los que están, a Sani que por supuesto a las veces que nos haga falta vamos a estar, así que es un poco la historia de lo que te dice, acá que no hace tanto, no alcanza a hacer dos meses, pero bueno, lo que se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!